Bienvenidos chavales, es Carmelo y estamos en Rainbow Six Age Y hoy, como dije ya hace un tiempecito, voy a comenzar una nueva serie En este caso, ¿con qué nos sorprenderás, Carmelo? Pues bien, en este caso será leyendo vuestros comentarios Creo que actualmente en Youtube no hay ninguna serie que se base en leer vuestros comentarios Cada X tiempo, sin ser de leyendo comentarios de haters, leyendo la gente que me odia, no sé qué Creo que nunca se ha hecho, así que, bueno, se me ocurrió hace unos días Porque, hosti, no sé, me pongo a leer los comentarios por la mañana y me parto el culo, sinceramente Con algunos de ellos, otros en plan, bueno, primero, bueno, pues muy bien, compañero Enhorabuena, mañana te doy un ping, ¿vale? y te lo pongo ahí en la frente Porque es muy bien, me parece muy guay, amigo Pero bueno, vamos al lío que me lío Y ahora sí que sí, vamos En este caso, pues, no sé, seguramente haga esta serie cada dos semanitas o así Obviamente, si veo que esta serie tiene mucho apoyo, ¿vale? Tiene apoyo, pues seguiré con ella Si veo que no tiene apoyo, pues no la continuaré Así que, por favor, ese likecito arriba A ver si puedo llegar a un retito de 3.000, 4.000 likes No sé, si veo que tiene mucho más de 4.000 likes Pues ya digo, hosti, en vez de hacerlo cada dos semanas, por ejemplo Lo haré cada una, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar, por ejemplo Con el último vídeo de ayer, ¿vale? Vamos a pausar por aquí el videíto Tengo un medio de 130.000 visitas al día No lo sabía, madre mía ¿Cuántas sorpresas vendrán hoy? Es que, por ejemplo, los vídeos de ayer No los, digamos, los comentarios de ayer No los vi, ¿vale? Entonces, pues, me ha sorprendido Dice, Caramelo, esto lo habrán grabado ahora Tiene buena calidad Me dice, Caramelo, el R6 sería en 2015 No me lo meto a 40 Dice, Caramelo, al inicio del vídeo decían Que se habían metido la versión alfa con los mods ¿Ves? Si es que esto lo sabía Porque, como estaba hablando yo así de fondo Mientras estaba Jager, insulto así detrás mía ¿Vale? A nivel de voz Pues no lo he leído, no lo he escuchado Pero más o menos me lo podía intuir ¿Vale? Porque era muy raro que tuviera Después de tantísimo tiempo Vale, verdad, estamos en el vídeo de cambios hace 5 años Para gente no lo sepa Que, bueno, que eso Que era muy raro que después de 5 años Jager hubiera estado aquí jugando ¿Vale? Todo de tan buena calidad Cuando los micros a nivel visual no eran tan buenos ¿Sabes? Es que es algo raro, si te digo la verdad Y hola, sacanameces Llevo desde ayer me queriendo usar a Melus sin igualadas Y le meten bang F por mí Tengo que decir que dentro de muy poquito Esta semana se viene un vídeo con esto, ¿vale? Porque a mí me ha pasado una cosa muy curiosa Y es que justo, bueno Cuando el primer día que se abrieron Bueno, la nueva temporada ¿Por qué pasó esto? ¿Vale? Betaban a los nuevos personajes en plan Tío, ¿por qué lo vetáis? Eh, porque son los nuevos personajes ¡Eres tonto, amigo! La cual, ¿eh? Te ves bien hermoso en tirantes Oh, gracias, papá Dice, eso está hecho con los mods Porque cuando mata a alguien Avarse el nombre de Jager Y Jager, el personaje como tal Todavía no existía Pero sé que el personaje O el nombre de Jager Es del nombre del canal, compañero Que el muchacho se llama Jager Hinseltu Que es que no es un personaje Que se llama así, muchacho Por eso pone Jager Porque es su nombre, la verdad Así que los caramelo mamado No puede hacerte nada Porque no existe Caramelo mamado Oh, wow Tú te podrías comprar el juego entero Y todavía te sobraría No entiendo No lo he entendido, la verdad No sé No lo he entendido Y vuelve una broma Para no boomers Y como ya es un poco boomer Pues es así, la verdad Joder, caramelo Has conseguido que deje de seguir A Jager Hinseltu Porque me llegan sus videos Dos veces Una por él Y otra por ti Y me he quedado contigo Grande, papá Vamos a eso Grande Grande Caramelo Hoy soñé que me invitaste a tu casa Y entraba a tu habitación A jugar R6 Y hablabas como mexicano Amigo Ojito con que te tomas por ahí No vaya a ser que te estén diciendo algo raro ¿Vale? Porque eso suena un poco Uf Suena un poco raro, eh Dice, caramelo Te comprendo Los blanquitos No es que vamos en nada Dos minutos al sol Y ya está Esto es como las hamburguesas Vuelta y vuelta Tal cual, eh Madre mía En serio O sea, tengo los hombros quemados ¿Vale? Y no van coña Y eso que estuve Bueno, a ver Fue un tiempo bastante prolongado Pero, vamos Es que soy muy blanco, ¿vale? Por eso no puedo tomar el sol Y por eso nunca voy a estar moreno Porque mi piel es muy blanca Y nada que me da el sol Es malo para mi salud ¿Vale? Me pueden salir pecas Pueden salirme Cosas peores que esas ¿Vale? Pueden salir manchas del sol Puedo, ¿sabes? Tengo la piel muy blanca Y no me puedo exponer demasiado al sol No voy a ser un niño burbuja ¿Vale? Pero si salgo a la calle En un día muy, muy, muy caluroso Y voy a estar mucho tiempo Debajo de Pues coño A plena luz del sol ¿Vale? Pues tendré que echarme crema ¿Vale? Pues si no me quemo mucho Y puede ser malo para mi salud Vamos a pasar ahora Al vídeo de El aura está OP ¿Vale? Tengo que decir que no voy a leer Todos los comentarios Simplemente los más votados En ese sentido ¿Vale? Así que no sé Si queréis que os lea En siguientes Pues cositas como esta Pues poned el mejor comentario Y así os podré leer ¿Vale? También el nuevo mapa de casa Se me hace muy confuso Hay muchas entradas Es muy cierto ¿Vale? El nuevo mapa de casa Porque en este caso jugamos En el mapa de casa Y estábamos con Ela Tengo que decir que Si el mapa de casa Es bastante Es que claro Es muy grande Como he dicho muchas veces No se debería llamar casa Sino mansión ¿Vale? Porque encima Es un mapa que para mi gusto No debería estar en el ranque Si lo está Pues lo he dicho No debería estar Y es muy divertido jugarlo ¿Vale? Es cierto Es muy divertido jugarlo Así que no sé Es como muy grande y confuso Pero a la vez Es muy divertido jugarlo Porque puedes hacer mil cosas Que se está por mil ventanas No sé Está bastante guay Dicen nadie Es caramelo Grande Donculo Sí, que me encontré Con una persona Que se llamaba Donculo Y la verdad es que Me parece bastante Interesante la verdad Mira este Es mejor Sofía Pero para hacer tuyo el vídeo Está bien Pablotas Tengo que decir que este comentario ¿Vale? Es porque se lo puse en su vídeo ¿Vale? Le puse el vídeo de A ver, digo Para hacer tuyo el vídeo Está bien ¿Vale? Entonces como que Pobre se picó un poquito ¿Vale? No pasa nada Se picó un poco No pasa nada ¿Vale Pablo? Yo te entiendo Mira, a ver Aquí mira lo que dice Flames Ubisoft Nerfea a Ela Ubisoft Buffea a Ela Ubisoft Nerfea a Ela Ubisoft Vuelve a buffear a Ela ¿Qué estáis haciendo compañeros? Es que no os aclaráis ¿Qué estáis haciendo con el juego? Y ayer los servers Iban demasiado mal Creo que solo pasa En los servers de Europa Creo que no Creo que pasa en todo el mundo ¿Vale? Porque tengo gente de LATAM Que me ha comunicado lo mismo ¿Vale? Que va como el puto culi Es cierto Dice Qué hermoso cargar así de rápido Desde que actualicé el Redmute Tardo como 2-4 minutos Si no Jenny me entra Eso me lo han dicho También bastante gente De que hay veces Que le tarda muchísimo En entrar Y no sé exactamente por qué Dice Ahora Ela es utilizable en PS4 Es muy cierto Yo además cuando vi el record Que tenía Dije Tío Esto para consola Va a venir muy bien Si no lo sabían Caramelos es el que hace La voz de Ela A ver No lo acordaba Es que hay veces Cuando escucho a un personaje hablar Lo repito Pero inconscientemente Es como que Mira, espera Lanzo la mina Siguiente pireito Jugando con el LTD Que lo he dicho Vamos a ver unos 3-4 comentarios ¿Vale? De cada esto Dice Le ha metido más pasta Que lo reas al Fortnite A ver La verdad Ah, pues ahora tengo más Tengo que decir que Bueno, le metí como 50 pavos Ese día, ¿vale? Porque no tenía Y luego Ubisoft me dio 1500 créditos No es mucho Pero bueno Algo es algo La verdad Está bien Está guay Así que perfecto Capero Es un grande crack Te llevo viendo Desde que me compré 3-6 Eres el mejor canal De España y del mundo De este título Madre mía Tampoco hay mucho También te digo Tampoco hay mucha gente Que lo suba Y tan completo como yo Que subo desde guías Filtraciones Directos en este caso En otro En este caso en Twitch ¿Vale? De que se subo De todo Que si anécdotas Que si no sé Que la verdad es que Somos el canal El canal más completo Sin duda La verdad El mejor No lo sé Pero el más completo Sin duda alguna Caramelo apoyando el capitalismo Pues seguro que es verdad A ver Está muy guapo Comprar con créditos Compramos obviamente ¿Cómo no vamos a comprarlo? ¿Qué cabrón con la animación? Pensaba que le ibas a poner de primeras Buen videíto crack Es que a ver Si pongo la animación de primera Pues no sé Es como Tío Prefiero jugar con ella Veo todo ¿Vale? Y luego al final del todo Pues se ve ¿Vale? Que está súper guay La verdad Es como siempre lo he hecho Y creo que está bastante guay En ese sentido ¿Sabes? En plan Es que si te lo enseñan Todo de primeras En plan ¿Para qué? Y además coño Si quiero que la gente vea el vídeo No voy a poner las cosas en primera ¿Sabes? Que si no Pues bueno Aún así Bueno, os lo he dicho Me gusta Dice Excelente por todo el contenido La verdad Es sumamente bueno Y has ayudado mucho a mejorar Bueno, me has ayudado mucho a mejorar Supongo Si la temporada que pasó Estuve muy mal O muy mala Pero bueno Esperemos que con los nuevos developers Los nuevos desarrolladores ¿Vale? Que ingresaron mejor en el juego Especialmente el server Y la calidad de los ping Pues ojalá sea así Aunque lo veo bastante La verdad Me sorprende cómo reaccionas A que un enemigo te dispare Pues supongo Tengo mucho reflejo Aunque bueno No juego demasiado No tanto como Como debería ¿Vale? Pero bueno Aún así Sé que tengo bastante buenos reflejos Sinceramente Los élites más probables Que saquen Deberían ser Bug y Vigil En mi opinión Creo que de bug se vio Como una especie de élite raro Es que no recuerdo La verdad Caramelo 8-54 Nazi es una palabra Que usamos mucho en Argentina Que es como que está muy bueno A ver Tanase Tanase Supongo que será algo bueno La verdad Y dice mola muchísimo Está guapa Tanase Tanase Tanasi Es que pues no lo he escuchado en la vida A no ser de esa connotación Tan negativa ¿Vale? Pero bueno En principio Todos estos comentarios Son bastante positivos En resumen Es que os gusta bastante el élite Y eso Pero la verdad es que es Chido la verdad Estaba viendo el de cuál comprar primero ¿Vale? Esto que lo hice hace unos cuantos días Y vio este y digo ¿Esto cómo se destruye? Cuerpo a cuerpo no Con balas no Con sledge Con cuerpo a cuerpo así ¿Sabes qué pasa? A ver Esto cómo se rompe Cuerpo a cuerpo no Con granada así Con sledge Los destruidos ¿Vale? Con el martillo Con lanzagamadas también Y cuerpo a cuerpo ¿Vale? Tienes como una ¿Sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces Por no decir la gran mayoría de veces Mi cabeza va más rápido Que mi boca Entonces quiero decir Mucha información ¿Vale? Porque tengo en la cabeza Muchísima información Pero me saturo Y acabo diciendo algo Que realmente no quería decir Pero que Es totalmente errónea ¿Sabes? En plan Tío En este caso ¿A qué me refería con esto? Me refería a que Cuerpo a cuerpo O mejor dicho De digamos De pegándole tiros Porque además Si os dais cuenta Hago la animación Vale incluso De pegar los tiros ¿Vale? Porque digo A ver ¿Cómo se destruye esto? Y empiezo a pegar tiros Me refería a esto ¿Vale? Es que hay muchas veces Que me pasa esto Igual que No sé ¿Cuántas veces Me ha pasado decir Bueno chavales Estamos en mapa De casas Y es mapa de chalet En plan Tío Si ya sé que es mapa de chalet Pero en plan ¿Por qué he dicho casa? No lo sé ¿Sabes? Porque estaría pensando En ese momento en algo Y en fin Igual que en este momento Porque he dicho Que no se puede romper Cuerpo a cuerpo de inicio Porque la única forma De romperlo Para así decirlo Cuerpo a cuerpo Entonces como que Tenía eso ahí en la mente Y ¡Pum! Muy Soy así Mira este es el desnivel Y dice No los vuelve imbéciles Ya son imbéciles Esto no sé en qué momento Lo dije Pero recuerda haberlo dicho ¿Vale? Porque creo que estaba hablando De los terroristas De temas de la habilidad Digo La verdad es de Melusi En plan Digo No los vuelve imbéciles Porque ya son imbéciles Pero Y además se refiere a esto Así que Muy bien compañero Lo único que te ha faltado Ha sido ponerle minutita Si lo pudiera ver Pero Canalita en rama Mijito Y dice ¡Hostias! Este era muy malo Lo está leyendo Y ha dicho ¡Hostias! Bueno, diré que el dispositivo De Melusi Se llamase Patty Y así serían los dispositivos Patty y Selma ¡Hostias! A ver Te ha dado un esto Pero ha sido malo Es un chiste muy malo La verdad ¡Uf! Dice que ahora mismo la pregunta Es que no me salen Las apariencias de accesorios Me dice que tengo cero Y no tengo el Gear Pass ¿Ahí qué pasó? Eh Josemi Tengo que decirte ¿Vale? Lo te lo diré por aquí De todas maneras Que tienes que reiniciar ¿Vale? Tienes que reiniciar Para que te salga Porque Eh No sé La verdad Ubisoft hay veces Que se rayan En este caso A la gente Que no le aparezca El tema de los accesorios Simplemente que reinicie El juego Y ya le aparecerá ¿Vale? Es bastante extraño Pero es así ¿El caramelo reacciona Al champion de 14 años? O si es muy muy bueno No sé quién es la verdad Nunca lo he hecho Bueno, no lo he echado Un vistacito Si no Vídeo de probando Comidas japonesas Saladice Caramelo Muy buenas tardes Soy caramelo Kirsa Uff Jejeje Tienes comentarios No los he visto ¿Vale? Porque esta semana Estaba bastante liado Simplemente he visto Algunos que otros ¿Vale? Me sorprende que este No esté en el canal secundario Pues muy cierto Pero bueno Lo he puesto aquí Porque me gusta poner Los blogs aquí La verdad Ya que os gusta tanto Que no sé Que dedica cosas en mi vida O enseña algo de mi vida Y tal Pues lo puse aquí Tuvo bastante pocas visitas También te digo Pero bueno No pasa nada Hay bastantes comentarios Eso es muy cierto La bolsa Lleva un chile Caramelo Tiene picante Es que no sé Me gusta mucho el picante La verdad Y cada vez que Tiene un chile Es que aquí no se dice chile Aquí se dice como Jalapeño O igual el chile Es como jalapeño chileno No sé a qué ser feo exactamente Pero sí Sea lo que ser feo Con el tema de esto Nadie Todos Primero Tal cual No entiendo No entiendo que le pase a la gente Con el primero ¿Ya has probado el feo mexicano? Yo creo que eso sí le va a picar Nunca lo he probado De hecho me molaría ¿Vale? A ver que hice con esta En este vídeo ¿Vale? Con esta página A mí que he salado ahí Igual que hice en esta página ¿Vale? Que se llama Japón Shop Y es de comida asiática ¿Vale? Japonesa Etc Me gustaría que me dijerais Alguna página Así que Que si hay ¿Vale? De comida De comida mexicana La verdad Para ver si podía hacer envíos Hacia España No sé Para probar como habéis dicho Estos dulces mexicanos Que la verdad es que estarían muy bien Sinceramente ¡Qué horror! ¡Qué pica! Dice yo que soy de México Miren un caramelito A ver Es que esto también es Depende mucho Hay conocido Conozco a mexicanos Que no les gusta nada el picante Entonces como Bueno ¡Qué asco! Está muy malo Está asqueroso En plan huele bien Pero luego lo pruebas Dice bueno Lo voy a probar otra vez Tal cual Si es que me dio por probar El wasabi este ¿Vale? Las patatas estas de wasabi Pero todo Para el que no haya visto el vídeo Que vaya a verlo Que es una pasada De hecho el mes que viene Vendrá el de comida dulce mexicana No ojalá Comida dulce japonesa ¿Vale? Así que pues eso Ahí lo tendremos la verdad ¿Ves? Es justo decir Caramelo Seba césped con tierra Un segundo más tarde Caramelo Voy a probar otra Porque no me acordaba con el sabor A ver ¿Qué haces? ¿Por qué pruebas otra? Porque no me acordaba Mira, mira Aquí es cuando la pruebo Aquí es cuando la pruebo La patata de wasabi Mira, mira ¿La vuelo? La ole bastante bien ¡Hostia, como pica! ¡Oh! Pues no, yo lo siento No, la verdad Es asqueroso ¡Oh, qué asco! El título debería ser Dos talentosos cantadores De comida japonesa Alucinan con los sabores De patatas Tal cual La verdad es que La gran mayoría Estaba muy buena ¿Vale? Lo único que me Me jodió para mal Me sorprendió para mal Y fue la de wasabi Estaba asquerosa, la verdad Pero no porque picaras Porque realmente Me comí la patata de wasabi Me picó un montón Pero luego dejó de picar Y era el sabor más asqueroso Era horrible, la verdad Te llamas Carmelo Y pruebas comida salada En fin, la hipocresía En fin, la hipotenusa, amigo He pasado al vídeo De tanto para nada ¿Vale? Que en este caso Os preguntaba ¿Qué ha sido lo más grave Que os ha pasado A nivel de lesión O de operación y tal? La verdad es que ¡Uf! Ah, por cierto Quiero mandar aquí un saludo muy grande ¿Vale? Que esto lo iba a haber hecho Pero eso me lo hizo Lo caramelo Tal vez no leas esto Pero mi amigo falleció Él era muy fan tuyo Siempre sabía tus vídeos diarios Incluso hacía lo mismo que tú Siempre estaba alegre Ante todo Aún así perdíamos Aunque perdiéramos Tres o dos partidas seguidas Él seguía feliz Porque le gustaba jugar conmigo Ayer perdió la vida Y dice Si le puedes dedicar Un que descanse en paz O mandarle un saludo Le estará agradecido El amigo se llama Jorge ¿Vale? Porque estoy leyendo los comentarios Así que Lo siento mucho por Jorge La verdad Que descanse en paz Y nada Lo bueno Como tú has dicho Es una persona súper alegre En este caso como yo Súper simpática Súper extrovertida Y nada Lo siento mucho compañero Es una pena Pero bueno Son cosas que Que por desgracia pasan Así que Lo siento mucho compañero Hay un montonazo de cosas De hecho las estuve leyendo Casi todas ¿Vale? Porque obviamente Tenéis una cosa en cuenta Este vídeo fue hecho hace una semana Y aún así Siguen llegando comentarios a ese vídeo ¿Vale? Lo suelo leer Pase que obviamente Tardo más y tal ¿Vale? Por cierto Dice este por aquí Está montando en monopatín Y me comí el suelo Tres veces Y me pusieron tres puntos Hostias Pues ya es complicado Caerse en monopatín Y caerse Tres veces O sea Pum 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 ¿Sabes? Hostias Cuidado amigos Cuidado Dice algo calisteña O street workout O como quieras llamarlo Yo siempre lo he llamado calisteña El primer día casi me mato Me caí de dos metros de altura Porque me agarré mal a la barra Y caí con la cabeza Joder Casi me parto el cuello Y hace poco practicando un truco nuevo No había colchoneta debajo Y salí volando Como a tres metros de la barra Casi caí al suelo Y me saqué el codo muy fuerte Joder Del golpe del hueso Me hizo una raja en la piel Aparte de ese deporte Es muy chungo Y me he caído muchas veces Contra la barra Facturándome cabales costillas Madre mía Soy un poco torpe Hostias La verdad que sí No engañarte Estego Estego Eres un poco torpe La verdad Ten cuidado Replanteate irte No sé A jugar al ping pong Que igual es un poco más seguro Incluso a la petanca Pero no Igual si te cae la petanca al suelo Te pegas en el pie Te caes de boca Contra el bordillo Y ojito Estego Eres un poco torpe La verdad Y para este deporte Ser torpe no ayuda No la verdad es que no Os quita eso El título me recuerda Lo que dice Manolo Lama En el FIFA Cuando haces unos cuantos pases Y pierdes el balón Dice Tonto para nada Manolo Pero la verdad es que sí Hace mil años Que no jugué al FIFA De hecho yo Bueno obviamente la gente No lo va a saber Pero yo jugaba al FIFA Y al Pro Pero hace mil años De hecho el último FIFA Que tuve fue como el No sé El FIFA 90 y algo El Pro 2000 El FIFA 2002 No recuerdo O sea hace 20 años Que no jugué a un juego de fútbol O sea tal cual Hace muchos años Muchos de vosotros No habíais nacido todavía Yo ya estaba dejando de jugar A juegos de fútbol Para que veáis En fin La hipocresía Y también me está pasando Algo parecido Tengo un problema En los tendones De las piernas Que cada tanto se me tranca Y el médico me dijo Que es por exceso de ejercicio Y de impacto Y que tengo 4 años Jugando al fútbol Y hago ejercicio Y tengo como máximas 17 años Para que me recupere Joder Así que estoy haciendo ejercicio Con los brazos Sé que nadie me preguntó Pero estamos en cuarentena Coño Si te pregunté yo Te pregunté Que había sido lo más grave Que había pasado tal y cual Compañero Estamos aquí para crear Una comunidad Compañeros A ver si te piensas Que estamos aquí Solo para verme No estamos para Obviamente para verme ¿Cierto? ¿Vale? Para ver mis vídeos y tal Pero también para interactuar Que sí Que vosotros me conocéis a mí Pero yo también quiero Conocer a vosotros Debes decir Hostia mira El JJPP Era el muchacho este Que decía que Que le pasa algo parecido A lo mío ¿Vale? Así que hostia Pues mira Pues igual lo veo en un directo Y digo Anda mira Tú has sido el que me has dicho Por Youtube tal cosa Porque de hecho Mucha gente De aquí dos comentarios Luego la veo por Twitch Y digo Anda mira Si tú eres el que me has puesto El tal comentario ¿Sabes? Porque no sé Es lo que me gusta De hacer vídeos Y yo que sé De hacer directos Que la gente Me cuenta un poco su vida Me cuenta que tal ha ido Que tal no sé qué Que si le alegro Que si no Que si en este ¿Sabes? No sé Me gusta bastante la verdad Y jugando al fútbol Atajando Atajando Como puerto Lo supongo Corté un córner Y cuando salté Un rival Me tiró el cuerpo encima En el aire Joder macho Quizás así Te tiró encima Y caí con todo el peso De mi cuerpo En la pierna izquierda Me fracturé Y estuve tres meses Con Yeso Después rehabilitación Y poco más A los cinco meses Ya estaba atajando de nuevo Madre mía Así me gusta A mí me gusta Que te pegue una hostia Y te quedas tres meses Y puedo hacer nada No pasa nada Vuelves Para que te lo haga otra vez Claro que sí Y si ya lo leí Vale Pero bueno Si os queréis leer de fondo Perfecto Es bastante así Todo chido y tal Es más que nada Porque no sabía Por qué el alcohol No se congelaba Y otras cosas así Lo explica bastante bien Así que Mi canalita hermano Muy bien Gracias Dice Entonces me rompo el tendón Y juego como vos o no No he entendido Dice ¿Por qué pones Steelwebf en el título Si todavía estamos en Boid Edge? Es porque es una plantilla ¿Vale? Seguramente se lo responderán Ah pues no No se lo responden Pero bueno Tienes una cosa en cuenta Yo he todo esto Esto es por plantilla ¿Vale? No voy a poner todo esto Cada vez que voy a hacer un vídeo ¿Vale? Esto ya está todo De hecho Está escrito Está terminado ¿Vale? Por así decirlo Igual que el título El título se lo tengo que cambiar El tema de tanto para nada Y ya está ¿Vale? Por todo demás Ya se ha escrito Es una plantilla Y muchas veces se me olvida Que no lo he puesto Mejor dicho Que no lo he quitado ¿Vale? Y por eso pues hay veces Que pone el gameplay Y no es el gameplay En plan Bueno En fin La hipocresía Dice por aquí Grande Caramelo Creo que llegaba antes Tu blancura Y tu buen juego Dice por cierto Un día estaba jugando Con mis amigos A un partidillo Un partidillo y tal Fui a la sombra Y de pronto un chaval Se confundió de persona Y me tiró una piedra en la cabeza Me tiró en tres puntos En plan ¿Qué demonios? Vaya plot twist ¿Vale? Vaya final de historia ¿Vale? Que estabas aquí contando En plan Que estabas jugando al fútbol Te vas a la sombra Una persona te confunde con otra Y te pega una pedrada Y te peen tres puntos en la cabeza ¿Por qué? No voy a mentiros Me he asustado con este comentario No lo había visto Dice Recuerdo que estaba en el patio En el descanso del insti Fue hace como unos dos años Y pegaron un tiro A los que jugaban al fútbol Claro yo he pensado Un tiro en plan ¡Pum! Un arma ¿Sabes? Dice Se le fue y me dio Me rompió la muñeca Mi suerte es maravillosa Hostia Pero supongo que es Que era un tiro de fútbol En plan Un disparo Vaya Un disparo Pero claro Un disparo no de ¡Pah! Que te he matado ¿Sabes? Me ha asustado amigo Me ha asustado Pero bueno Creo que me voy a quedarlo por aquí Porque se acercan los 20 minutos de vídeos Y obviamente tengo muchísimos comentarios Que ver y tal Pero bueno En este caso le habré dado me gusta Y en este caso pues Un comentario le habré dejado ¿Vale? Bueno así lo he dicho Si os gusta que hagamos esta serie Cada semana o cada dos semanas Pues no tenéis que hacer saber vosotros ¿Cómo? Con buenos comentarios Con me gustas ¿Vale? Con muchos likes Así que bueno Pues lo he dicho Si queréis que lo hagamos cada semana O cada dos semanas Es cosa vuestra Mi gente Un placer Un placer Nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós